Mi mente tan desesperante, por más que la busco, ella me encuentra, no le ganara, tan solo esta, rechata mi beso, a lo de que se arriesga, paso superado, un lugar adecuado, no tiene creación, ni siquiera se arriesga, te busca, te esquila, te odio y te quiere, siempre tan trichosa, la mentira, más que romántico, la vida es un cargo adecuado, no se vende la suerte, no se compra, la vida es un rejero, quiero perder, es lo que siento, y es para allá no vaya el momento, que mis sueños no se pierdan con el viento, yo decido mi suerte a cada momento, es lo que siento, y es para allá no vaya el momento, que mis sueños no se pierdan con el viento, yo decido mi suerte a cada momento, la vida es un rejero, no se vende la suerte, la vida es un rejero, no se vende la suerte, no se vende la suerte, la vida es un rejero, no se vende la suerte, no se vende la suerte, yo decido mi suerte a cada momento, es lo que siento, y es para allá no vaya el momento, que mis sueños no se pierdan con el viento, yo decido mi suerte a cada momento, es lo que siento, y es para allá no vaya el momento, Que mis sueños no se pierdan con el viento Yo decido mi suerte a cada momento Y es lo que siento Y de los padres no hay el momento Que mis sueños no se pierdan con el viento Yo decido mi suerte a cada momento Es lo que siento Yo decido mi suerte a cada momento